Esperemos que se vea la luz al final del túnel, que pidiéndole a Dios, oye Dios mío, sálvame de este c***o, no, por favor. Esta época difícil, difícil para todos. Viviendo de mis ahorros, no hay trabajo, no hay películas, no hay teatro. Muchos nos han dicho a lo largo de los años que es importante ahorrar para cuando seamos viejitos. Este consejo lo debió de seguir el actor Salvador Pineda, pues ahora está pensando muy seriamente en irse a vivir a la casa del actor. No veo a mis hijos hace mucho tiempo, no he tenido contacto con los otros hijos. Los días de éxito y gloria ya quedaron en el pasado. El que era considerado como uno de los mejores malos en las telenovelas, era admirado por todo el mundo. El dinero, los lujos y los consumos eran el pan de cada día para Salvador. No soy de esas personas que sean muy familiares o que les guste regresar a su hogar. El actor Salvador Pineda sí se encuentra en un muy mal momento a nivel personal. Él también tuvo un fuerte incidente en el cual se fracturó la cadera. Pero debido a la muy mala situación económica que está viviendo, el actor no pudo costear una correcta atención médica. Tengo mis novias pero viviendo en su casa. Me van a visitar de vez en cuando como visitas conyugal. Es importante mencionar que a Salvador sí lo atendieron en un hospital privado. Pero tristemente él no tuvo dinero para liquidar la cuenta, por lo que lo tuvieron que mandar a su casa para seguir recuperándose. Por esta razón a través de redes sociales y medios de comunicación, se está pidiendo ayuda para que Salvador ingrese a un hospital donde los integrantes de la Asociación Nacional de Actores puedan ser atendidos ya que ahí les corresponde. Lo que han dado a entender muchos medios de comunicación es que en ese hospital privado, atendieron a Salvador, lo operaron. Pero ya cuando lo pasaron a un cuarto, vieron que de plano no podía liquidar la cuenta. Así que ese momento tan importante de recuperarse después de una operación, no lo pudo tener en un cuarto de hospital. El periodista de espectáculos Gil Barrera reportó a través de su cuenta de Twitter que Salvador está viviendo una situación demasiado triste. En su cuenta, con sus propias palabras, Gil Barrera escribió. Reportan que el actor Salvador Pineda atraviesa por un c***vario, se r*** la cadera, lo operaron en un hospital privado, pero por su condición p***caria lo abandonó y ahora está enfrentando la rehabilitación en solitario. Se supone que después de esta muy delicada fractura, el istrion debía estar en rehabilitación, pero como no tenía dinero para poder pagarla, ni siquiera la empezó. Por esto estuvieron buscando ayuda de la ANDA, pero tristemente no le pudieron apoyar. Al parecer el actor ya tiene muchísimo tiempo sin pagar la cuota de 250 pesos mensuales para poder tener acceso de la ANDA a consultas, cirugías, medicamentos y demás. Por su edad, él podría entrar a los hospitales del IMSS, pero como tampoco ha pagado sus requerimientos, nadie se puede hacer responsable de él. Hasta este momento aún se desconoce qué es lo que vaya a pasar con este gran actor. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.